Ay, amiga, te tengo que contar algo. ¿Qué pasó? Cuéntame. Listo, amor. Vámonos. Ay, amiga, después te cuento. Ay, amiga, después te cuento. Amiga, no vas a venir hoy. Cuando puedas me llamas y así nos contamos algunos chismesitos. Ay, amiga, después te cuento. Ay, amiga, tengo que contar algo. Ay, amiga, tengo que contar algo. Ay, amiga, tengo que contar algo. Ya llegué, amiga. Ay, amiga, tengo mucho sueño. La pasé increíble. Amiga, lo que me ibas a contar ayer no me dijiste. ¿Qué cosa? Amiga, lo que me ibas a contar ayer... Ay, amiga, yo no me acuerdo. Amiga, lo que me ibas a contar ayer no me dijiste. Amiga, lo que me ibas a contar ayer no me dijiste. Amiga, lo que me ibas a contar ayer no me dijiste.